¿Qué es lo que hay que buscar las buenas historias? Cuando vuelve trata de contarlo como un cuento, no un cuento en el sentido de meter ficción sino con los elementos de la literatura, el periodismo es una obra de arte. Yo creo que el periodismo se salva si aspira a ser una obra de arte, sobre todo.